Bueno y con motivo del estreno de la película Million Dollar Arm, que ya está en salas de cines de todo el país, nos visitó una representante de Disney y nos trajo varios platillos típicos de la India y nos mostró el arte culinario de este país. Veamos. Y está con nosotros Carla Arias, que aunque es mexicana, nos dices que te encanta la comida de la India y así es que nos vas a enseñar a preparar un poquito estos platillos que también se pueden ver y apreciar en esta película, ¿no? Sí, la película de Million Dollar Arm va a salir este viernes y va a ser de cultura de la India y de béisbol y es de Disney y toda la familia puede ir a verla. Definitivamente, en esta película se aprecen mucho los sabores tradicionales de la India como los que trajiste aquí hoy en día. Explícanos un poco estos platillos. Ok, estamos hoy, os voy a enseñar un poquito de las especies que vamos a usar para la comida. Este se llama el famoso garam masala, que se usa mucho en todos los platillos. Para darle color a la comida, ¿no? Claro, ajá, y sabor también. Y también tenemos la kuruma, que viene siendo esta aquí. Y yo creo que es una de las cosas que caracterizan esta comida, ¿no? Que tiene muchísimas especies y es lo que la hace. Sí, muchísimo sabor, es muy exótica, muy, muy rica y algo picante también. También tenemos el famoso chile que se usa mucho también en cada platillo. Tenemos el cardamomo, que viene siendo esta semilla que está acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí preparado? Tenemos, sí, los green peas con papa y el balsamati rice, que viene siendo el arroz como... El grano más grandecito, se caracteriza porque el grano es más grandecito y es más sueltecito, ¿no? Sí, y todos los platillos llevan papa. Y la tortilla se llama chapati. Y es muy curioso porque ellos no usan cubiertos a la hora de comer, sino que con el pan agarran la comida y comen con las manos, ¿no? Con la mano todo se usa. Es parte de la cultura. Excelente, pues muchas gracias por estar con nosotros y esta película también la pueden ver ya en cines a partir de este viernes, que como decía, es recomendada para toda la familia, ¿no? Para toda la familia y para los niños también, porque es del Disney. Definitivamente no se la pierdan, a partir de este viernes estarán todas las salas de cines del país y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, pata. Y enseñarnos esta maravillosa cultura que es muy rica en sabores, ¿no? Gracias, chicas.